Porque se distrae Rey Hechicero, lo aprovecha muy bien Héctor Garza para dar la vuelta a esta lucha. Vamos a ver la repetición, primeramente veíamos como Héctor Garza inteligentemente se quitaba ya cuando venía con el antebrasazo hacia el esquinero, el Rey Hechicero. Al momento que intenta ir tras él, venía este precioso mortal por parte de Héctor Garza. Caen en el centro del cuadrilátero con T3 por parte del Jackie. Y la segunda caída y la lucha está empatada por este mortal de Héctor Garza. Hay que ver qué es lo que va a pasar señores, ahí están los luchadores tomando su... Déjate digo que va a pasar, va a pasar que van a venir a anunciarnos la tercera caída. Creo que, pero como que no se anima a pasar, como que le dieron miedo a estos luchadores y dicen no me vaya a tocar a mí un mal golpe y mejor sabes qué, siempre no va a pasar nada. Así mismo es, ¿qué tal si hacemos una pausa? ¿O no? ¿Todavía no? ¿O vamos a esperar? Sí, vamos a hacer la pausa. Por no haber venido a la Coliseo, mis amigos que están siguiendo la televisión no van a darse cuenta si pasó o no pasó la chica de la tercera caída. Pausa, volvemos. Regresando en este momento ya a la tercera caída cuando Rey Hechicero estaba regresando de una manera no muy apropiada a Héctor Garza que parecía se iba sobre la tercera cuerda y dejaba el cuadrilátero. Ahí está el codazo perfecto para derribar a Héctor Garza que queda en el centro del ring y va por él tratando de colocar espaldas planas pero no, ahí sí hay que decirlo. Hace falta mucho, mucho más de esto para dejar doblegado a Héctor Garza en el centro del ring. Hay que verse realmente porque indiscutiblemente Rey Hechicero le ha dado una buena batalla a este que es Héctor Garza. Corre rápidamente, rebota en la segunda, tercera. ¡Qué bonito muertito! Aplicó creación del tío de Héctor Garza de Mario Segura el ninja. Un muertito por parte de Rey Hechicero rebotando en segunda, tercera. Viene el conteo dos segundos nada más. Cerca, ¿eh? Porque alcanzó a conectar el rostro, la nariz de Héctor Garza y vemos cómo se duele de esta situación. Sí, lo dejó estupefacto. Cuando se quedó ahí inmóvil, no sé si Héctor se vio sorprendido porque estaba observando, como bien dijiste, algo que es de la familia y lo sorprendieron. Ahora sí, espaldas planas de cuerdas. Hoy sí tiene razón, Robert, había cuerdas y muy, muy activo también ha estado el referee, muy atentos. Ahorita me parece que sin reproche, ¿no? Para el referee, de las raras veces. No, no, no. Fíjate, en esta última acción, curiosamente, el Jackie le movió los pies de la cuerda a Héctor Garza. Ese es el primer punto malo hacia él, es el primer pero. Es el primero. Y siquiera vamos a ver la repetición. Sí, mira, aquí estaba realizando el conteo. Llega uno, ve los pies en las cuerdas, rompe, rompe la situación de la protección de las cuerdas y vuelve a llegar el conteo para alcanzar a romper. Una rana por parte de Rey Hechicero. Dos segundos nada más. Movido, movido todavía el encuentro. Otra vez, otra vez la situación de la condición física en esta batalla también. se empieza a tornar importante. Exactamente, como bien decías, aquí la condición física de cada uno de estos luchadores va a decidir realmente quién se lleva la victoria al final en la tercera caída. Vemos aquí de inmediato, señores, a este que es Héctor Garza, que Rey Hechicero lo tiene ahí arriba, que fortaleza, ¿no? Me da la impresión que así se rinde. Me da la impresión que se rindía. Ah, las planas ahora son para Rey Hechicero y... punto de llegar la tercera palmada. Exactamente, el referido yo creo que no hay reproche. O sea, aunque usted haya señalado algunos detalles, pero creo que ha estado muy atento, como mismo está la gente en la arena Coliseo de Monterrey. No, así es, digo, es el único detalle hasta el momento que ha habido. El conteo a mí me parece perfecto, no hay ningún problema. Aparte que le está reprochando Héctor Garza, la verdad, el conteo está dentro de lo que debe ser tremendo raquetazo. El que están propinándole a Rey Hechicero. Luego manda las cuerdas Héctor Garza, se alcanza a barrer y va directo. Pero, oye, a ver, esto es algo distinto al tipo de lucha de Rey Hechicero. Lo está invitando a salir, no, también se abarre, pero se alcanzó a esquivar Rey Hechicero. Está arriba del cuadrilátero Héctor Garza, queda sorprendido. Ahora, oye, esto es una manera de recuperar aire, pero también sacar un poco de concentración a tu rival. Justo cuando intentaba ingresar de nueva cuenta el cuadrilátero, se lleva tremenda patada Héctor Garza. Obviamente eso es lo que estaba buscando Rey Hechicero, que en el momento en que Héctor Garza subiera al cuadrilátero, pues darle una buena patada. Y aquí viene y lo sorprende, y viene de la segunda cuerda, se lanza. ¿Y de qué manera pone a dormir, señores, a Héctor Garza? Tremenda plancha de Rey Hechicero rebotando en la segunda cuerda. Vamos a ver, Víctor, la repetición. Mira nada más, en este momento pisaba con una sola pierna la segunda cuerda y le caía de plancha de lleno a Héctor Garza. Ese es el grado de dificultad y la espectacularidad que le imprime. Roberto se metió mejor abajo acá del escritorio porque ya no quiere asomar la cara a Roberto Figueroa cuando dijo que no eran los terrenos. Mira lo que acaba de hacer, como bien lo decías, a una sola pierna, a una sola pierna se impulsa para brincar totalmente sin meter las manos y lanzarse de lleno sobre el rival. Mira, todavía lo tiene semi-inconsciente. ¿Dónde está Roberto? ¿Por qué no dice nada? Porque le cayó la boca, ¿eh? No que no eran terrenos que pisaban los aéreos, lo hizo perfectamente y va de regreso. Bueno, ahí ya no lo encontró, pero por poco. Ah, responde Héctor Garza. Se está viendo en aprietos y tiene que ponerle un poquito más de los conocimientos que ha acaudalado para poder salir adelante. Yo creo que la experiencia va a salvar un poco aquí a Héctor Garza, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Señores, plancha. Qué buena plancha, ¿verdad? Así es, tremendo crochazo el que imprimía. Héctor Garza viene, prepara el mortal desde la segunda cuerda. ¡No! Lo esperó con los pies al frente. El rey hechicero se está avivando. Vamos a ver si es capaz de reaccionar Héctor Garza a esta situación porque el impacto fue increíble. Vuelve a enredarle las piernas. Uno, dos, nada más dos segundos por parte del yaqui. Héctor Garza de nueva cuenta, a pesar del tremendo impacto que se llevó, se está salvando. Exactamente, se está salvando, señores, de este momento, pero sigue rey hechicero sometiendo indiscutiblemente a Héctor Garza, que lo lanza hacia, señores, las cuerdas. Y ahora vemos aquí qué va a pasar, qué va a pasar. Oh, pero vemos que este Héctor Garza pues trata de recuperarse. Sí, se le fue de lado en el cuerpo, lo venció quizá el peso mismo de Héctor Garza y no alcanzó a realizar lo que ya tenía preparado. Ahora simplemente tratando de dejar el cuerpo. Creo que esto no es exacto. Eso no era lo que tenía que hacer el hechicero pero debería de aprovechar para castigar un poquito más Héctor Garza, disminuirle la fuerza porque se ve que todavía está bastante sólido y tratar entonces sí, ya simplemente encimando el cuerpo a ver si logra vencerlo. Aquí lo está azotando de nueva cuenta. ¿Qué va a hacer? Va a las cuerdas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a preparar? Tiene que sacar la experiencia también. Todo lo que ha aprendido en todos estos años de lucha lo tiene que rescatar y no alcanza a ser efectivo. Y en esto sí le responde Héctor y cuidado que el control de la lucha que tenía ya el rey hechicero lo puede perder en este instante. Viene rápidamente, está preparando una tapatía Héctor Garza. Vamos a ver si se la logra concretar. Está tomando vuelo. ¡Claro que sí! ¡La tapatía en la arena! Coliseo dice que sí, dice que no, rey hechicero, dice que no, dice que no. ¡Conteo! ¡Uno, dos! ¡No! ¡Dos segundos! Habría doble toque de espalas en esta situación. A ver. ¿Qué pasó? No, fueron dos segundos. ¿Empatado? Oye, están declarando un empate siendo que en el conteo de dos rompieron el castigo. Sí, sí, no llegó la tercera palmada. Habíamos hablado del buen trabajo del referee y caray, caray, no, no puede ser. Rey hechicero no está para nada satisfecho. Sabe que todavía tenía capacidad de reacción y ya había elaborado perfectamente la salida de esa tapatía. Vean ustedes cómo empieza a echar el cuerpo hacia atrás tratando de dominar Héctor Garza. Lo consigue cuando ahí en ese instante están las dos espaldas. Está contando el referee. Dos. Yo veo dos. Dos palmadas, nada más. Exactamente, dos palmadas y obviamente que Rey hechicero no puede estar contento. No puede estar contento porque indiscutiblemente tenía realmente más potencialidades porque hoy lo demostró aquí en la arena coliseo de Monterrey. Oye, los dos luchadores están reclamando la misma situación. No están conformes con esta situación debido a que rompieron la cuenta en los dos segundos. Jackie está decretando que se realizaron los tres segundos y lo están declarando como un empate. Pues creo que los luchadores salen limpios en cuanto a alguna reclamo, rechifla del público, ¿no? El que se lo va a llevar va a ser el referee, el Jackie. Aquí dice algo, Héctor. Pregunta al respetable Héctor que si les pareció el empate y claro, el público dice que no. Tampoco los luchadores están contentos con el empate. Así que, pues ahora, ni modo, la decisión creo que sí, sí falló por parte del Jackie. ¿Y usted? ¿Usted qué opina? Héctor Garza sacaba la lucha en esta ocasión mano a mano con Rey Hechicero, sin embargo, acaba con una manchita negra por la situación y la decisión que toma el referee. Así es, reconozco que Hechicero es muy buen luchador. Es de los pocos luchadores buenos que hay aquí en Montero Nuevo León, pero yo creo que la gente estaba disfrutando de una buena lucha. Desgraciadamente por cuestiones de personas que no sé a qué bando pertenece el Jackie, este, echa a perder un trabajo muy bueno. Yo creo que la gente estaba entregada le estaba gustando la lucha, pero así que desgraciadamente por el Jackie no se echó a perder la lucha y para mí la verdad no me gustó el empate. Yo creo que me hubiera gustado más o que me hubiera ganado bien en el centro del ring o yo estaba capacitado para ganarle en el centro del ring, pero desgraciadamente el Jackie tuvo que intervenir aquí y la verdad no estoy nada contento. Obviamente esto no detiene aquí, puede haber una revancha o otro mano a mano. Sí, claro que sí, yo estoy dispuesto a lo que Rey Hechicero quiera. Yo sé que no es un rival fácil, todos para mí son difíciles, pero ok, Rey Hechicero, lo que tú quieras, quiero tu máscara, quiero tu campeonato, quieres mi quebellera, estoy a tus órdenes, ponle fecha y cuando tú quieras. Gracias Héctor. Gracias. Rey Hechicero termina este mano a mano por el campeonato en contra de Héctor Garza, pero ante una decisión polémica y poco controvertida, ¿no? La situación del Jackie. Sí, mira, a mí no me importa lo que es el Jackie, yo lo dije, yo le voy a faltar respeto a la gente que tiene trayectoria nacional, se lo dije a Héctor Garza, te respeto, te felicito porque eres regiomontano, más vamos a demostrar que en Monterrey hay mucha calidad, que si estamos aquí en la ciudad no es porque no podamos, sino porque no queremos triunfar a nivel nacional, por diferentes compromisos, ¿sí? El Jackie no me importa, con Jackie o sin Jackie el resultado hubiera sido mejor o pudo haber sido favorable para mí. Yo estoy seguro que yo despegué primero de la espalda que Héctor, ¿sí? Por eso mi decisión. Me molestó un poco que estamos llevando tono muy profesional y Héctor Garza le quise echar toda la culpa al Jackie. ¿Por qué me quita valor? ¿sí? Yo le dije, si quieres una revancha yo encantado de la vida. Yo le tengo respeto hasta el punto en que tú me des valor como luchador y me respetes. Me faltas el respeto o se pierde el respeto una fecha para que se lleve a cabo otro mano a mano. Yo no tengo ningún problema. Yo que incluso hasta la máscara y cabellera podían apostarse. Pónganle fecha. Yo no tengo ningún problema. A fortuna, he tenido la fortuna de enfrentarme a lo mejor de la lucha libre que hay en México, ¿sí? Y no tengo por qué tenerle miedo a alguien. Lo respeto como profesionales que son, más no les tengo miedo. ¿sí? Si quieren ponerle fecha que la ponga él, el promotor, quien quiera. Perfecto. Gracias, señor. Gracias a ustedes.